El anuncio del presidente Guillermo Lazo de subir a 25 dólares el sueldo básico para el próximo año, pues digamos que le dio aliento a muchos, pero hay que caer en una realidad, que no todos tenemos un sueldo básico y no todos tenemos un sueldo en realidad. Aparte de aquello, al incrementar 25 dólares más al sueldo básico, ¿qué piensan ustedes que se va a incrementar? Lógico, más impuesto, pensiones alimenticias que tendrán que pagarse un poquito más, porque mientras más ganas, más pagas se supone. Ante aquello, nos han surgido muchas dudas y hemos contactado al economista Washington Almeida, quien nos va a aclarar un poquito cómo está el panorama luego de que Guillermo Lazo dijo, pues 25 dólares a la gente que trabaja. Mi querido Washington, buenos días. Gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Hola, Ober. Hola, seguidores de la Ciudad del Día. Un gusto poder estar compartiendo este pequeño momento con ustedes y hablar del anuncio realizado y hablar del anuncio realizado por el presidente del aumento de 25 dólares para el salario básico que entrará en marcha desde el 1 de enero del 2022. Muy bien, hablemos lo bonito. Este está dentro del rango de la propuesta de campaña los 25 dólares en aumento y luego iremos paso a paso que acarrea con los 25, ¿no? Está bien, Ober. Bueno, es una propuesta. Este criterio que termina realizando Guillermo Lazo para subir sus 25 dólares responde más a niveles políticos que a niveles económicos, financieros u objetivos de la realidad nacional y económica que está viviendo nuestro país. Tenemos que caer en cuenta que aún nuestra economía, los niveles de producción no terminan siendo los óptimos para que nueva gente termine formando parte de nuevas, de las empresas que están hoy en día en el mercado. Esto sin duda alguna complica porque las empresas no tienen el capital suficiente para decidir invertirlo y con esa inversión poder contratar a más trabajadores. Eso creo que es lo que debemos comenzar entendiendo en este punto. Los niveles de producción que actualmente tiene nuestro país no permiten una alza o no sostendrían una alza del salario porque obviamente no hay dinero para invertir y consecuentemente para contratar a más trabajadores. Muy bien, ante esta alza habría la posibilidad de que las empresas hagan una reducción de personal también porque dentro de gobierno sabemos que el gobierno mismo a los gobiernos locales y provinciales les ha dicho pues les voy a dar un crédito para que reduzcan personal y ese es el temor muy grande de muchas personas que saben que hasta diciembre tienen trabajo y luego a partir de enero van a comprarle renuncia. Lo mismo se puede aplicar dentro de las empresas privadas con tal vez este incremento que tal vez no les favorece económicamente a ellos incrementar. Será un trabajador 25? 25 sí, pero si son 100 trabajadores ya el número aumenta, ¿no? Exacto. Lo que también debemos caer en cuenta en este aumento es que dentro de los costos que maneja cada una de las empresas ya tiene establecido cuánto va a tener su margen de ganancia. Y obviamente si uno de sus costos se ve afectado, lo que termina siendo la empresa para sostener el margen de ganancia, pues simplemente pasar este costo directo al precio. Para que de alguna manera sostener a los trabajadores, si es que es una empresa consciente de la situación que estamos viviendo. Si es una empresa que está más dedicada o simplemente tiene como objetivo el lucro de la actividad comercial a la que se dedica, pues simplemente decidirá disminuir su personal y de esa forma mantener su margen de ganancia. Entonces, de esa forma podemos darnos cuenta que este incremento debemos tomarlo con pinzas porque afectará a muchas empresas y sobre todo a las pymes, pequeñas y medianas empresas que recién están dando sus primeros pasos. No se diga de esos emprendimientos que están o han surgido en pandemia y como vemos muchos de ellos aún no dan ese realce, aún no dan ese despegue necesario. Y peor aún, poniéndose a pensar como emprendedor, voy a contratar a alguien sabiendo que el costo que me va a representar esa persona termina aumentando, pues obviamente es una situación que a todos les termina asfixiando. Y lo que termina pasando aquí, o ver, bastante interesante, es una ilusión monetaria que están sufriendo los trabajadores y que no tienen que perderse el video de esta semana para que comprendan. Aquí hago referencia con ilusión monetaria, en donde los trabajadores más se concentran en analizar el salario nominal que el salario real. Que el salario real es lo más importante, por lo cual los trabajadores deberían analizar ese salario. Muy bien, y ante aquello también surge otra pregunta. ¿Qué tan sostenible? Porque ahora está como propuesta, el próximo año entra en ejecución, pero ¿qué tan sostenible a lo largo del año será aquello? Sobre todo con el propósito que tiene el presidente de llegar a 500 dólares, por lo menos en propuesta de campaña, ¿no? Bueno, a corto plazo es algo viable. A corto plazo es algo viable si partimos desde la demanda agregada, desde los agregados macroeconómicos, consumo, inversión, gasto, exportación, en donde el fin de inyectar estos 25 dólares en los bolsillos de los trabajadores ecuatorianos y ecuatorianas, conllevaría a que consuman más, compren más productos, y eso de alguna manera impulsaría la demanda agregada que hoy en día está en shock. Pero ese consumo tarde o temprano se termina o va a terminar siendo afectado o se verá en el nivel de precios de los productos, porque obviamente llegará un punto en donde la gente consume más productos, pero obviamente esos productos llegarán a algún punto de ser escasos. La escasez provoca de que varios productos aumenten y eso será un problema que el gobierno deberá enfrentarlo, por lo cual pensar que en estos cuatro años de gobierno Guillermo Lazo podrá cumplir con los incrementos anuales de 25 dólares, lo veo muy difícil si no existe una respuesta de la economía con las políticas públicas adecuadas a nivel económico, a nivel de la producción, y es por esa razón también que Guillermo Lazo hizo un anuncio muy importante en uno de sus live compartidos por sus redes sociales, en donde le decía a la gente, ¿desde cuándo comenzarán estos créditos productivos del 1% a 30 años de plazo? Y él mencionaba que estos créditos igual comenzarían en enero del 2022, porque obviamente no solamente podemos pensar en una subida de salarios sin buscar la forma de reactivar la producción, porque eso provocaría problemas inflacionarios y el gobierno se vería atado a una situación que constantemente tiene que verificar los precios y una situación en donde no sería sostenible ni para los trabajadores, peor aún para el gobierno. Y con aquello estamos hablando de que la posibilidad de conseguir empleo el próximo año con este aumento se va a ir reduciendo también por lo que se entiende, ¿o me equivoco? Sí, exacto. El empleo cada vez, las cifras de empleo cada vez serán más difíciles, porque obviamente los costos que terminan representando los trabajadores para la empresa conllevan de que muchos decidan más bien comprar o sustituir la mano de obra por maquinaria que tal vez le da mayores resultados en menores tiempos. A una maquinaria tú sabes que no tienes que estarle afiliando, sabes que no tienes que darle permisos por calamidades domésticas, sabes que la maquinaria te va a responder 24-7, mientras que el trabajador, por el mismo hecho de ser humano, se cansa, tiene jornadas de descanso, tiene ciertos privilegios, ciertos derechos, que para muchas empresas no lo ven viables y de seguro en el año que viene muchas comenzarán a ser un costo-beneficio entre qué me resulta mejor si contratar un trabajador o preferible intentar suplantar el trabajo de algunas 5 personas que me ayudan por una máquina que me dé mayores respuestas en menores tiempos. Aquí pasamos al otro punto interesante, porque si bien podemos festejar los 25 dólares, pero con aquello pues se incrementarán ciertas responsabilidades. ¿Qué se incrementaría? Sobre todo viendo de que la canasta básica estamos por los 700 dólares. Se apagó la cámara, por favor. Estamos hablando que la canasta básica está por los 700 dólares y con 425 dólares todavía no llegamos a cubrirla. Pero aquello pues se incrementará. ¿Qué se incrementa con el incremento del sueldo de los 25 dólares? ¿Qué incrementos de impuestos tendrá que pagar la persona que tiene su sueldo? Bueno, sabemos que el sueldo básico unificado siempre termina o está siendo atado a lo que viene a ser infracciones de tránsito, pensiones alimenticias, ordenanzas municipales, aportes a la seguridad social. En donde un claro ejemplo, comencemos con las infracciones de tránsito que diariamente vemos se cometen o son cometidas por nosotros los conductores. En donde, por ejemplo, si alguien termina conduciendo en este momento desde el 2022 sin cinturón de seguridad, tiene una multa del 15 por ciento del salario básico unificado. Si en este momento el salario básico unificado es de 400 dólares, por ese 15 por ciento estamos hablando que la persona que cometió esta infracción debe pagar 60 dólares. Ahora vámonos con estos 425 dólares. Por el 15 por ciento ya nos damos cuenta que existe un incremento a 63 dólares. Es decir, todo va a terminar siendo más caro, más costoso. Por eso, vámonos ahora a otro ejemplo con el aporte a la seguridad social, en donde cada uno de los trabajadores tiene que aportar el 9.45 por ciento de su salario. Para el 2021 sabemos el salario básico se ubica en 400 dólares. Si esos 400 dólares los multiplicamos por el aporte que realizo, que es del 9.45 por ciento, eso me termina dando que yo aporto al IES 37.80 centavos para el 2021 con el nuevo sueldo de 425 dólares, igual forma por el 9.45 por ciento, yo ya terminaré pagando 40 dólares aproximados. Entonces nos damos cuenta que también existen incrementos. No solo hay beneficios para el trabajador, es por eso la importancia de lo que les mencionaba, de la ilusión monetaria que vamos a comenzar a vivir, sobre todo en este pequeño tiempo que nos queda del 2021. Porque obviamente con el transcurrir del año 2022, la gente se dará cuenta que el salario nominal, que es el que está subiendo, no termina dando el efecto positivo en los bolsillos de los ecuatorianos para compararlo con el salario real, que es decir, con el poder adquisitivo que finalmente tengo para poder comprar bienes y servicios. Entonces estos son unos pequeños ejemplos de lo que termina pasando con el salario básico unificado por lo que está atado a infracciones de tránsito, las propias pensiones alimenticias, las ordenanzas municipales, en fin, esta es una situación que va a terminar perjudicando en cadena a todas las personas, no solamente a quienes ganen más, sino como tú bien mencionabas al principio, hay mucha gente que no tiene trabajo y que lamentablemente a veces se dedica a taxiar y si comete una infracción de tránsito, pues obviamente estas terminan estando más caras y será una situación en donde muchas personas más bien decidan tomar otras decisiones, tomar otras alternativas, frente a cómo conseguir recursos para la familia. Tú sabes que es necesario día, tarde y noche llevar el pan que necesita tu familia y las cabezas de hogar se verán en situaciones bastante complicadas para este 2022. Con el economista Washington Almeida hemos analizado un poquito la propuesta de gobierno, o bueno, ya esto es una realidad, 25 dólares para el próximo año, qué tan beneficioso es para la gente que gana un sueldo, para la parte empresarial, es lo que hemos analizado nosotros ahora. Más detalles, más información en el segmento de economía. Muchas gracias, mi querido Washington. Listo, Aver, muchas gracias a ti y a los seguidores de La Ciudad del Día, no se pierdan, síganos en todas nuestras redes sociales y estén súper al pendiente de los nuevos anuncios que hará el gobierno de seguro en estos últimos días que quedan del 2021. Muy bien, con nosotros el economista Washington Almeida, analizando un poco este incremento de los 25 dólares, qué tan conveniente para la gente que trabaja, pues ya hemos visto que no es realmente como se pinta el incremento de la celebración de los 25 dólares, sino que con ello también acarrea un poco más de complicaciones que hemos analizado. Más información, más detalles, recuerden que estaremos analizando en el programa, en el segmento de economía al día con Washington Almeida, que estaremos analizando estos y otros temas. Con esto tenemos pausa, regresamos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!